Hip Hop Boliviano Natural Poesía Doble C Sin la asesina Uno por la vida, otro por el flow Que la nota siga, así sigo yo Una por la vida, otro por el flow Que la nota siga, así sigo yo Otro por la vida, otro por el flow Que siga la nota, así sigo yo La diente y corazones de guerreros En esto marco el tiempo Me tomo mi tiempo para hacerlo desde adentro Movimiento urbano, cuatro elementos Hip Hop Boliviano, yo represento Poesía callejera, sangre morena La raza de bronce fluye por mis venas Sin problemas, nuestra voz se manifiesta En cada barrio, en cada llega Sin banderas ni fronteras, rompemos la bandera Ya eras Uno por la vida, otro por el flow Que la nota siga, así sigo yo Una por la vida, otra por el flow Que la nota siga, así sigo yo Uno por la vida, otro por el flow Que siga la nota, así sigo yo Underground, de la calle mazonada Zapero callejero Esa es mi zama, te apuesto Por supuesto, que en esta mierda Yo estoy bien puesto Me atrevo a todo loco Madafacar yo destrozo Cuando conmigo se meten esos mocosos Aplasto como a piojos Esa es la nota que su mente explota Es como meterse esa pura zoca La boca se les calla Fusil metralla Mi Bolivia no se compara Uno por la vida, otro por el flow Que la nota siga, así sigo yo Todo lo negativo se cagosa Lo parejo Pero la buena vibra es nuestro mundo Se conecta a la mente Eres todo lo profundo Sale todo de repente Todo natural Todo poesía Poesía de la calle Pa' matar Ese pensamiento Que no es nada normal Sigue tu camino Vive en la ancien Hacer bien sin mirar a quien Porque si escupes para arriba Ya lo sabes Serán ganas, talas sabes Si te quejas de la mala suerte Déjame decirte que aún la tienes Que esto de flow se viste Se nota Que ya lo sientes De la calle para la calle Y de nosotros para ustedes Y el otro pensamiento Yo te voy a decir Poniendo un ejemplo De lo que son en sí Firme pensamiento Del y de ti El de mi papo Yo para existir Me tiende la voz Dar un poco de tono Como se enojan Yo también me enojo Como todo pasa En el momento del despojo El momento del despegue El motivo del ojo Uno por la vida Por todos nosotros Uno por el zap Porque somos todos Uno por la circunstancia Y el pedo de grabar Otra por la situación De querer soñar De sentir en el alma En las venas Yo de estar por ahí Y en la situación El pedo de laburar Esa es mi acción El bien por el bien mismo Esa es mi lección Uno por la vida Otro por el flow Que la nota siga Así sigo yo Una por la vida Otra por el flow Que la nota siga Así sigo yo Otro por la vida Otro por el flow Que siga la nota Así sigo yo Music Producciones Doble C Criminales Criminales No me traje un record El único music Music Esa es mi música Oh meua Esa es mi música Deurer